¿Qué tal fantasmitas? ¿Cómo están? Espero que excelente, porque muchos ya están de vacaciones y ahora sí podrán disfrutar del Roblox. Antes de comenzar por favor dale amor a este video para que puedas seguir trayéndote nuevo contenido, dale manita arriba, compártelo, suscríbete y aunque estés en el celular de tus papás, no importa, seguro les va a gustar mi canal. Ah, y activa la campanita. Comenzaremos con los next bots, así es fantasmitas, tenemos caritas nuevas en el juego, déjenles enseño, aquí tenemos al nuevo Don, que se ve tranquilo pero no es tan confiable, próximamente les traeré un video explicándoles quienes son cada uno de los next bots, déjenme en los comentarios si les gustaría verlo o cuál es su favorito, tenemos nada más y nada menos que a Sonic, el único y original, bueno al Sonic, parece la versión de tianguis que nos compraban los papás de pequeños. Por acá está otro nuevo integrante, el señor sonrisas o el jajas para los compas, se ve como si fuera a ofrecer dulces a los niños en una camioneta fuera de las escuelas. Está el oso de Nightmare Freddy's en su versión taza de feria, esta cara azul que parece una mujer de pelo largo de otra película de terror japo, esta casi no iba contra mí. ¿Y qué creen fantasmitas? Ahora, estos desgraciados tendrán la fuerza de Hulk y la actitud de una nenita berrinchuda para poder aventar los objetos del escenario, cuidado que te tumban, y por cierto también pueden tirar algunas puertas así que adiós a tu privacidad porque estos mirones te seguirán acosando. Hablando de objetos nuevos del mapa han puesto nuevos como escenografía, incluyendo el favorito de muchos, nada más y nada menos que… ¡Un balón de fútbol! ¿Estás cansado de esperar a valer dentro de la safe zone? Pues ahora podrás ir por el balón y armar la reta con tus compas, mínimo jugarás unos pases, no sé. Como que este piso ya parece sitio de taxis, se estarán preguntando ¿Y qué más hay de nuevo Ghost? Les diré, contamos con nuevos lugares en el mapa, como esta puerta en el estacionamiento que por el momento no abre pero esperemos próximamente algo para la siguiente actualización. Recordando puertas llegó el momento de ir a la puerta de la que les hablé en el video anterior, así que a esquivar a las bestias, nos dirigiremos a la torre más alta para encontrar a la princesa, bueno no hay princesa pero al abrirla encontraremos una nueva safe zone, cuenta con máquinas expendedoras de comida, excusados sin sentido de privacidad alguno y por si speedy nos visita un baño de cabeza, se le va a llenar el traje de caca por la gravedad y ni Venom se le va a querer subir encima pero ni modos. El último lugar nuevo me encantó, solo entramos por esta puerta y estaremos en un almacén, podremos jugar a gusto a las escondidillas por aquí y darnos unas buenas divertidotas. Veamos que hay de nuevo en los backrooms, donde todo es amarillo, si no corres mueres así de sencillo, despídete que estoy a un dedo de jalar el gatillo, si les gustó mi nuevo tema pueden descargarlo en spotify, no es cierto lo acabo de inventar, ya saben mis ocurrencias, hasta donde se backrooms está en remodelación, también dejaron una pared como miada o con exceso de amarillo, no sé, y pusieron una ventanita nada más para ver como se vería, pues espero haberte sacado una sonrisa, por favor dale amor a este video dejando manita arriba, compartiéndolo, suscribiéndote y activando la campanita, quiero agradecerle nuevamente a todos los que me han mandado comentarios bonitos de apoyo por la perdida de nubecita, ya van 6 meses desde que partió y ha sido un proceso doloroso y complicado, de corazón gracias familia los quiero mucho. Esto es todo por hoy, gracias por verme y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!